El proceso de socialización del nuevo Código Nacional de Policía se tomó los planteles educativos del Distrito de Buenaventura. Inició por el Colegio San Vicente del Paul, donde a los jóvenes se le dio a conocer cuáles son los procesos a seguir y cuáles son las medidas preventivas que deben tomar y de esa manera convertir a Buenaventura en un mejor territorio. Hemos escogido entre este proceso de socialización que ha puesto en marzo el señor alcalde licenciado Lecler Arboleda Torres junto con la Policía Nacional frente a la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía. Hemos seleccionado algunas instituciones educativas, entre eso San Vicente con el rector el licenciado Joaquín Orobio Bastida quien nos ha dado la oportunidad de venir hoy a socializar este código. Hemos tenido una charla muy importante con los estudiantes de 11 y 10, donde les hemos pedido que se constituyan en unos multiplicadores de la entrada en vigencia, en el proceso pedagógico, para que los padres en los hogares, los compañeros en los colegios, el núcleo de la sociedad en el que ellos participan, tenga ese conocimiento y tenga esa responsabilidad de saber que hay unas prohibiciones tácitas en este nuevo código y que son necesarios efectivamente ponerlas en práctica para evitar sanciones a futuro. Ese trabajo de socialización con los jóvenes es muy bien visto por el rector del plantel educativo al igual que por sus estudiantes. Bueno, muchas gracias. En principio, en la institución educativa San Vicente, nos encontramos complacidos porque la administración distrital que dirige el licenciado Elías de la Arboleda Torres, su secretario de Gobierno, el doctor Luis Fernando Ramos, y en unión con la policía, han tomado las instituciones educativas y han iniciado ese ciclo de réplica y de dar a conocer esa nueva ley que acaba de firmar el presidente de la República, denominada el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Me parece que empezar por las instituciones es la mejor decisión. Tú sabes que con todo el articulado que trae esta ley, compartírselo a las estudiantes y que a su vez ellas, además de conocer las nuevas medidas, no solo para efectos de evitar multas y contravención, sino para tener una mejor convivencia, las nuevas medidas que rigen a partir de ahora, el 30 de enero, y que compartan con sus padres de familia, con sus familiares y amigos, esta serie de prohibiciones que lógicamente hacen que tengamos una mejor sociedad y una mejor convivencia. Con ese tipo de actividades, el secretario de Gobierno del Distrito de Buenaventura busca que después del 30 de enero, cuando comience a aplicarse la norma, los bonaverenses no sean sorprendidos.